Y el otro va a ser la sorpresa Y el otro va a ser el Nueva York Y el otro va a ser lindo El otro va a ser lindo Y el señor puede ir yo ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Oye! Y el otro va a ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!